de los correos en vivo compadre por ahí se llaman las casitas compadre ahora en las cámaras de compadre Paco saluditos somos los nuevos soundtrack señores correos inéditos, dame tiempo mi tigre se vino la temporada pura gente arremangada más bolsitas pa' llenar no son amigos ni socios los gemelos pa'l negocio y el respaldo de su apán el tío chico la acompaña ya conoce bien la maña pa' poderlos apoyar tengo la planta sembrada la manguera ya tirada ya está lista pa' regar y al final de temporada los billetes a contar cuando saques la cartera azules van a brillar el negocio va creciendo puro pa' adelante va y siguen sonando señores y arriba Jalisco compadre ánimo varias casitas armadas motita de la máscara este año le metí mis socios americanos don chepe nos dio la mano mucho al viejo le aprendí son méxico americanos california es el estado donde los han de mirar transitan a sus troconas sus delirios o las morras no les importa gastar y al final de temporada los billetes a contar cuando saques la cartera azules van a brillar el negocio va creciendo puro pa' adelante va y se llaman las casitas ánimo y se llaman las casitas ahí nomás